Hábleme hoy, no sea así. Venga, 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 dígame qué pasó, venga, 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 pero venga, que el profe lo escucha. Los dirigidos por el profesor Jorge Luis Pinto no conocen la victoria aquí en su estadio. Hoy dejó escapar dos puntos frente al Bucaramanga. La hinchada triste, por supuesto, al salir de este estadio. Escuchemos, veamos lo que piensan ellos hoy aquí al mejor estilo de tiempo del hincha. Venga, venga, hablemos, hablemos calmados, venga, hablemos. ¿Quiere que el profesor Pinto se vaya definitivamente? Y el jugador que no quiera que se vaya también. ¿Cómo quién, cómo quién? No, el que no quiera estar en el Cali y que se vaya. Triste, triste, la verdad, triste. Porque aquí donde estoy estoy enfermo, tengo gripa, pero vine a ver el Cali, porque lo amo. Usted sabe que Cali encima de todo, pero muy mal. Que hagan goles, que hagan goles, Velasco, la del 10 no le queda a Velasco, la verdad, no le queda. No hace un pase bueno, no hace nada, mantilla bien, pero ahí no pasa nada. Estamos mal, no hacemos goles de penal, no hacemos nada, nada. Estamos mal, mal, mal en defensa, estamos mal. No tenemos volante de creación, no tenemos nada. El Cali no tiene nada, la verdad, no tiene nada, la verdad. Un saludo para la gente del 20. No quieren correr y que Velasco tiene un nivel pésimo. De manera que hay que sentarlo a ver, ¿por qué no? Muy triste. Es el sacrificio que hace uno para acá y el Cali no le responde. El desempeño en general hoy del equipo fue bien en los 45, pero ¿qué le pasó en el segundo? No, a mí me gustó el equipo en general. Creo que después de fallar el penal, los jugadores sintieron el golpe y Bucaramanga empata y ahí nos terminan como de mentalmente liquidar. Pero pues creo que es cuestión de darle tiempo al proceso del profesor Pinto. Creo que la gente tiene que tener un poquito más de paciencia. Yo sé que hay mucha presión, pero sin embargo, pues tener toda esa confianza de que van a sacar todo adelante. ¿Usted qué ha pensado hoy del Deportivo Cali? Falta de definición, necesitamos un nuevo urgente. Yo creo que falta también más amor por la camiseta porque pues la hinchada está respondiendo, pero necesitamos que los jugadores también respondan firmemente haciendo los goles. ¿Y será que no le entienden la idea del profesor Jorge Luis Pinto? ¿Qué es lo que les hace falta a ellos? No, pues la verdad, yo al profe ya me cansé de esperarle y de pronto de... La verdad es que no hay nada. O sea, definitivamente no hay un trabajo. Cuando uno empata o pierde, pero domina el partido, termina dominando, le falta suerte. De pronto en la definición uno tiene como la esperanza, pero en este caso no. Ya lleva varios partidos donde 30 minutos, faltando 30 minutos y no va ganando, ya uno sabe que no va a sacar resultados porque no hay un volumen ofensivo, no llegan. No solo tirando bolas arriba cuando no hay ni siquiera pibos buenos. Realmente sí da tristeza en este momentico el equipo. Es la verdad, siento que fue un partido bastante guerreado porque el Bucaramanga también tiene con qué. Siento que también dieron todo en la cancha, aunque faltó un poco más en su rendimiento, en cuanto a su rendimiento, pero pues nada, con las esperanzas intactas todavía. ¿Qué cree que le está faltando hoy al Deportivo Cali? Suerte, falta suerte porque las ocasiones están pero no entran y creo que le falta un poco más de confianza al equipo. Ya cuando se ve así como superado en el momento de presión, creo que le hace falta como esa tranquilidad para poder resolver las situaciones que tengan. ¿Por qué cree que el equipo cambia de un tiempo a otro, un primer tiempo muy bueno y los otros restantes fatal? Yo creo que el problema que tiene el Cali es que cuando tiene oportunidad de hacer gol, como en los penales, desperdicia y ahí mentalmente se cae el equipo. Y es muy difícil ganar partidos cuando desperdicias tanto penal. No, es que eso, de verdad que eso nos preguntamos todos, no sabemos qué pasa, porque el Cali se asocia bien, pero la definición, yo creo que es la definición lo que falta. Y suerte quizás.